Es de la rodilla Mira, 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 qué bicho, qué bicharraco, colega ¡Willy, hijoputa! ¡Vuelve! Va el timón, que va el timón otra vez Está, está, está detrás, está debajo La tengo aquí, la tengo aquí, mira Va otra vez detrás del timón, ¿eh? Está aquí debajo Te está dando, te está dando Rompió el timón, rompió el timón ¡Hijo de puta! Que se la está comiendo, mira Yo por este aborto me da